Gracias por ver el video En los años que tengo en esto estoy pisando este escenario que es maravilloso, es mágico, es un teatro digno de pisar, y es un honor para mí estar aquí en esta obra maravillosa que me da la oportunidad de representar todas mis facetas, algunas faltan, pero pues como la de actriz, la de bailarina, que la gente pues no me conocía bailando, pero ahora pues le he metido muchas ganas y yo creo que pues lo saqué lo mejor posible, espero que les guste muchísimo, espero que todos vengan a vernos. Pero es algo que no dejas de hacer el ejercicio precisamente para tener condición. Hombre, se tienen que tener condición para bailar, sí, porque yo creo que eso, si no la tienes pues no puedes, el mambo pareciera que es fácil, pero no. Ahora que he estado aquí pues ensayando, tengo otros números que presentar, ahora no dio tiempo para presentar en esta puesta en escena, porque pues fue muy apresurado mi entrada a la obra. Pero tengo otros números y yo creo que pues este, pues tengo mucho que dar. Eso es espectacular, además. El ejercicio, la condición, los ensayos, todo bueno te va dando esa, más bien esa actitud de querer hacer las cosas y bueno, la condición y todo te sale de solito, porque es la magia, es lo que le quieres entregar a la obra. Olivia, ahora que estás en los escenarios precisamente y ahora que precisamente la revista Playboy está reviviendo a muchos iconos, a muchas divas para posar, ¿te ha surgido otra vez la propuesta de posar en la revista? Bueno, mira, la propuesta sí la hay, pero no hay ahorita todavía la fecha, o sea, no lo sé, siempre me lo preguntan, pero todavía no tengo la decisión. O sea, sí lo hice, cuando lo hice, lo hice decidida, fue un trabajo maravilloso, que me dejó muy satisfecha, pero hoy por hoy no sé, no sé, a lo mejor cuando se presente, pues lo haré a él y a lo mejor digo, pues no, ya, ya pasó. ¿Te sientes insegura? ¿De qué depende que aceptes? Tal vez subir los ceros, Olivia. Ay, bueno, bueno. Hombre, pues los ceros importan, si no, imagínate, ¿para qué lo hace uno? O sea, esperas que le pongan maceritos al cheque para decir, sí, es correcto. ¿Y ahí va la negociación? Vamos a ver, no lo sé, no puedo decir nada, todavía está en veremos, o sea, también ellos tienen pues ya sus fechas, sus portadas programadas. Y bueno, estamos ahí, somos mi manager, estamos en pláticas, ojalá si la gente quiere, ¿verdad?, me lo pide, que vuelva a hacerlo, lo haré. Oye, las propuestas indecorosas me imagino que siguen lloviendo, porque los caballeros agradecen el verte con poca ropa. Pues, veras que no, tengo muchísimos fans que me escriben a mis redes sociales, pero con unos piropos maravillosos, este, con mucho respeto, señora, es usted una belleza, señora, usted se ve que el alma es lo más bello que tiene, bueno, está guapísima, muchas quisieran estar como usted, me hablan de usted, me dan mucho respeto, no he tenido ninguna cosa así, de atrevimiento. Y te gustaría, Olivia, que de pronto sí te faltaran al respeto esos sabores, es como que... Sol en algunas situaciones. Oye, Olivia, también por ahí decía a Sabrina que a ella le gustaría hacer una portada compartida con otra compañera, que a lo mejor como un rollo sometiéndose la una a la otra, que haría casting con las que ya posaron. Ay, no, eso no, yo solita. Bueno, qué miedo, no, si no. Se le robo, muchas gracias. Yo solita. Tengo mucho para que me vean a mí solita como para tener que compartirlo, ¿no? Muchas gracias. A ustedes, gracias.